Otro punto segundo, antes de la procesión de los liberados. Podría uno entender, digamoslo más, no sé, más luminosamente o más cautivadoramente, uno podría decir, la resurrección sucede aquí, todo lo demás, cocinar, hacer, tener un aperitivo como hoy, despedir un curso, sucede aquí. Esto depende de cada uno, si uno pone un poco de corazón ya sucede, más cerca de aquí, pero en fin, todo sucede por aquí, durante toda la vida. Y al final uno termina y resucita, y resucita aquí. Y a partir de aquí todo se abre, hasta infinitas posibilidades, hacia la eternidad como el Big Bang de nuestro universo. Cuando uno resucita, y antes porque esto no lo hemos hecho todavía, nosotros no somos resucitados todavía. Cuando uno resucita, logra colocarse en el cogollo de la historia, y desde aquí se expande indefinidamente, eternamente. Y antes de resucitar. Y desde que yo fui concebido y nací hasta hoy, todo lo que he hecho yo sucede aquí. ¿Es la resurrección la que de golpe y con un salto me traslada al centro inaccesible a lo largo de la vida? Bueno, pues, ahora viene el segundo punto. La resurrección no es futura. Cuando estamos en la superficie, juzgamos superficialmente. Y la resurrección puede ser juzgada superficialmente. La resurrección sí es objeto de fe, evidentemente. Pero esto nos desorienta, porque los objetos de fe suelen considerados como objetos a realizar y a lograr en un futuro. Cuando en realidad los verdaderos objetos de fe, como es el amor de Dios y la presencia, ya están sembrados en nosotros. Eso es fundamental. La resurrección sucede ya dentro de nosotros. Y eso es fundamental. Luego, cuando hablamos de la resurrección, hablamos de cuando nacimos, de cuando nos bautizaron, cada uno sabrá o no sabrá, ahora no nos interesa, pero apenas una criatura humana, por lo menos, aparece en la creación, está en marcha dentro de ella la resurrección. Esto lo sabemos por la segunda o tercera lección que pintábamos así y que no conviene olvidar. Con las cajitas, se acordarán, una, dos y tres. Esto se llama la creación, esto se llama la encarnación, para nosotros el nacimiento, esto se llama la resurrección o salvación, ¿se acuerdan? Creación, encarnación, salvación. Y decíamos que hay que colocarlas una dentro de otra, de forma que la explicación o el corazón de una es el corazón de otra. Ahora, por tanto, aquí ponemos uno, dos y tres, ahora al revés. Lo que hace, empecemos por aquí, lo que hace que el dos, lo que hace que yo sea creado, esta es la creación, lo que hace que yo sea creado, empezamos por el primero, mejor, lo que hace que yo sea creado, primero, es, la creación es para que yo camine, esto se llama la encarnación, para que yo camine hacia la salvación. Si no hubiera salvación, yo no caminaría, y no habiendo de caminar, no sería creado. Luego, la explicación del uno es el dos, la caja interior, y la explicación del dos es el tres. Si yo no he de salvarme, ni estoy encarnado, ni he sido creado. Si Cristo no había de resucitar, ni habría vivido entre nosotros, ni habría nacido el día de Navidad. Si la creación entera, el Big Bang de que hablamos, nos hubiera destinado, de alguna forma, al infinito, cielo nuevo y tierra nueva de que habla San Pedro, y vale una lección, porque es magnífico que San Pedro, el pescador de un lago como la palma de la mano, supiera estas cosas, es un milagro impresionante. Nosotros que sabemos tanto más, infinitamente más que San Pedro, digo, esto, pues, esto estalla y se termina. No viene el fin del mundo, el fin de la gente, sabia, viene el fin del mundo como la catástrofe final, y va un estallido monstruoso, y cáscaras por todas partes. Y San Pedro, el tonto del lago, dice, no, no, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Este es el final de la creación. Toda la creación gime con dolores de parto, es de Pablo, porque quiere ser salvada. Suspenso para San Pablo. La creación quiere, o es que tiene voluntad la creación. La creación quiere ser salvada. Tiene voluntad la creación. Dice San Pablo que sí, la creación quiere ser salvada. En las cajitas, como se tienen una dentro de otra, toda la creación camina a ser salvada. Y si no hubiera de ser salvada, no caminaría la creación. El tres no tiene explicación por sí mismo, ni el dos tampoco, ni el uno tampoco. El dos se explica por el tres, y el dos a su vez se explica por el uno, y el uno explica el uno, el dos y el tres, y el tres explica el dos y el uno. Si no hubiese de ser salvada la creación, no habría sido creada. Si yo no he de salvarme, Dios no me crea ya. La libertad forma parte de toda la fórmula que tampoco es del tema de hoy. Volvamos, pues, a donde estábamos. Decíamos que la resurrección, es el número tres, es la salvación, todo camino a la resurrección. La resurrección es la explicación del dos y del tres. Aquí está. Si no hubiera resurrección, no habría humanidad en marcha, ni habría creación creada. Si esto es así, esto quiere decir que la creación no empieza cuando empieza, sino que empieza, digo, la resurrección no empieza cuando empieza, sino que empieza en la creación. Cuando Dios crea, ya crea para poner en marcha la creación hacia una resurrección definitiva. Por eso la resurrección está en marcha en la creación. Por eso la salvación de toda criatura y de todo hombre está en marcha en su nacimiento o en su concepción, da igual en este caso. Está en marcha, y eso es fundamental entenderlo. Luego, este ángulo que se abre, se abre desde la resurrección, resurrección que empieza con la aparición en la creación. Por eso la resurrección de Cristo es nuestra resurrección de entre los muertos. Ya está en camino. Y tercer punto. Si al escaparnos de la atracción de la superficie, nos metemos dentro y vemos que todo está aquí, todo sucede aquí, y todo inunda la historia desde aquí, los radios sostienen esta superficie redonda, los radios atados en el centro. Digamos que lo nuclear, el núcleo está aquí en el centro. Y hemos dicho que el núcleo es la resurrección. El 3 es el núcleo del 2, que es el núcleo del 1. Todo sucede aquí. Llamemos a este núcleo resurrección. Primero para Cristo. Entonces Cristo sucede, la resurrección de Cristo sucede en el núcleo desde el cual se explica toda la historia. Ustedes cogen la rueda de un carro, corten los radios, ¿y qué queda? Pues se hunde la rueda. Los radios, la relación de la circunferencia con el centro, es lo que mantiene viva la circunferencia. Entonces toda la historia, si no tuviera unos radios que la atan y la explican hacia el centro, esta rueda no rodaría, no se mantendría. Y aquí porque es nuclear el centro. ¿Y cuál es el centro? La resurrección. El número 3. Todo tiene una meta. Y no es precisamente perderse en el espacio infinito o en el tiempo infinito. Todo tiene una meta, y esta meta se explica desde este centro vivo. En los evangelios, esto se dice desde la resurrección de Jesús. Cristo vivió, padeció y murió para que pudiera resucitar. Toda la vida se explica desde la resurrección. Por esto, si Cristo no resucitó, vano es todo el lío que tenemos armado, vano e inútil. Si Cristo no resucitó, porque la única explicación no está en la periferia, sino en el centro. Si para nosotros la resurrección de Cristo es de tanta categoría, al pasarla a nosotros, nos preguntamos, ¿y qué es para nosotros la resurrección? No la de Cristo, sino la nuestra. Si la resurrección de Cristo toca, conmueve toda la historia, mi resurrección, ¿qué toca, qué conmueve? Toda mi historia, y mucha más. Porque también es de dimensión cósmica. ¿Y qué es la resurrección? Bien, pues la resurrección de cada uno, he dicho que no debe entenderse primariamente como un acto de fe, como algo que en el futuro sucederá. Siempre es futura la resurrección. Y cuando llevemos un millón de años en la eternidad, que no lo llevaremos nunca, porque no hay tiempo, por lo menos en el sentido nuestro, la resurrección será futura. Pero no es absolutamente futura. La resurrección, aquello que nos espera, siempre es más, siempre es más que lo que tenemos, ¿eh? He dicho que el Big Bang, que puede ser una explicación, las estrellas, el Big Bang, se dilata en la medida en que se alejan del estallido. Es como el globo, corren hacia afuera tanto más rápidamente cuanto más lejos están del centro. Pues esto pasa con la resurrección. Cuanto más tiempo hace, hace que estamos resucitados, más futuro tenemos y más emoción, más nos abrimos hacia el futuro. Sí que es verdad que la resurrección es un futuro, pero primariamente la resurrección es un presente. Todo esto está sucediendo ya. ¿Y dónde sucede? Lo digo rápidamente porque esto ya también lo sabemos y ya está dicho. ¿Dónde sucede la resurrección? Y ahí está el compromiso de los humanos, sobre todo de los que saben esto, o los que deberíamos saberlo. Estas verdades que se anuncian en la teología cristiana comprometen. Ya lo vieron los primeros cristianos. El cristianismo compromete seriamente. Esto quiere decir que aquel cristiano que es cristiano y no se siente comprometido a anunciar su cristianismo, a extenderlo, no es cristiano. ¿Por qué? Porque la luz no puede dejar de brillar. La luz necesariamente brilla. Por eso el compromiso cristiano es tan serio, pero noten bien que ahí también nos despistamos. Si ahora me pusiera a hablar cinco minutos del compromiso cristiano, hay un peligro que a lo mejor no todos evitaríamos. Y es decir, ah, bueno, pues, si ser cristiano es un compromiso de contagio, de pegar el cristianismo, entonces yo he de ver de portarme mejor, de ser más responsable, de organizar mejor mi casa, de ir a misa los domingos, de comulgar con más devoción. Todo esto que he dicho no está muy mal, ¿verdad? Pero es el despiste, Padre. El cristiano no tiene más que un compromiso. Y es vivir en la resurrección. Y uno puede ir a misa los domingos y estar bien enterrado. No enterado, no, enterrado. Y uno puede comulgar muy bien y estar bien dormido. Y uno puede guisar muy bien en su casa, el compromiso cristiano, ¿de qué hablo? O irse a misiones, tres o cuatro años, gratuitamente, y no anunciar nada. Esto sucede hoy, al final del siglo en que estamos en un bajón de luz. El cristiano es testigo de una cosa. Como los apóstoles después de Pentecostés, salieron predicando la resurrección de Jesús. Ese es el compromiso cristiano. Estar en la resurrección. No hay más. Y ustedes dirán, hombre, si uno está, ¿luego qué? Ah, no, no, no. La pregunta es absolutamente de suspenso. Estar en la resurrección. En. Ahora diremos un poco más lo que es esto. Estar en la resurrección es el compromiso. Bueno, pero habrá que hacer algo. Vamos a ver. El sol está en sí, en el sol, ¿no? ¿Y cómo se arregla para que el sol que está en sí cumpla su deber? Se hace un programa el sol. Tiene un reloj el sol que dice, yo, ahora que estoy puesto en mí y soy sol, me pregunto, ¿cómo he de hacer para iluminar? El primer evangelio lo vio clarísimo. El cristiano es luz del mundo. Si es luz del mundo, no hay pregunta. La luz brilla en las tinieblas. No se programa. El cristiano que se programa y dice, ¿cómo haré yo? A veces hay que preguntarlo porque estamos en la superficie. ¿Cómo haré yo? Este tiene problemas. El cristiano que está en la luz, está en la luz. Donde cae él, se iluminan las cosas. Y más que la luz, la resurrección. El cristiano que está en la resurrección hace que donde está él, las cosas se sientan convocadas a resucitar. ¿Es este el papel del cristiano de hoy? Aparece un cristiano y se apagan todas las luces de golpe. Estabas en lo mejor de una fiesta, aparece un cristiano de verdad y se acaba la fiesta. O viene un cristiano que de golpe se convierte y dice que quiere ser santo y te agua la vida entera porque está encima de ti, te pica en la cresta constantemente. Estas no son visiones del cristiánimo. Tiene mucha importancia la idea. Estamos en la resurrección de Jesús. Su resurrección es nuestra, es, no será, es nuestra resurrección. El cristiano ha de colocarse en la resurrección y cuando está colocado no se pregunta. La luz no se pregunta cómo hará para alumbrar. Está allí, se presenta. La bondad no se pregunta cómo hará para ser buena. Es buena. La simpatía no se pregunta cómo hará para ser simpática. Es simpática la simpatía. ¿Y qué es entonces estar en la resurrección?